Hola, estoy de vuelta en Call of Duty Mobile para probar el arma que tenemos gratuita en el evento de pelea por la humanidad que ya ha concluido. Como les dije en su momento, ganó el equipo de Atlas, pero es que era obvio por el hecho de que todos van a ir por Atlas porque es más conocido que Cordy's Dye. Pero bueno, eso ya es otra cosa. El arma que vamos a ver en esta ocasión se llama la Cordy's Atlas Corporation. Aquí la pueden ver, que viene con los siguientes accesorios, culata, striker, balas blindadas, lacer táctico y el adhesivo punteado. Así que pues el camuflaje, reconectando el camuflaje, bueno, no está mal. La verdad es un camuflaje creo yo bastante sencillo. Pero bueno, este color metálico que tiene no se le va mal, así que vamos a ir a la partida con esta Cordy's. Bueno, como primer partido estamos en el mapa de Hagnagyar en el modo de punto caliente. Vamos a empezar con este modo que es bastante movidito porque creo que el arma tiene accesorios de movilidad, como lo pueden ver apunta bastante rápido. Así que creo que está enfocada en eso. El primer punto es aquí, ¿verdad? Sí. En efecto, así que vamos a ir a mantener. Ahí estamos. Cuidado con ese. Es un sniper, así que... ¡Wow! Me comí un headshot. En fin, vamos de nuevo, no estamos muy lejos. Aquí estamos. Lo tenemos. Perfecto. Baja también, se la quitamos el compa. Podría subirme por aquí. Para cubrir, por si alguien viene por la espalda. El punto caliente. ¿De dónde? Ah, ya lo vi. Sí, ya lo vi. ¿Por qué el enemigo está ahí y no va al punto? No sé. No sé. Ahí estamos. Perfecto. No vi en qué le ayudan los accesorios que trae esta corda. O sea, sí veo que apunta bastante rápido. Pero de ahí en fuera no sé para qué le sirvan los demás accesorios. Vamos por él. Vamos por él. No. Recarga esto. A ver si regresa. Sí. Recarga. O rayos. En fin. Vamos de nuevo. Ya vemos el punto. Parece que los enemigos no están por la labor de ir a él. Así que, bueno. Podemos. Venganza. Y venía uno más. También tenemos un compañero que está jugando con el sniper. Bueno. Creo que es una tontería ponerme aquí. Porque me puedo comer un sniper. Disparo de sniper. Así que lo veo. Oh, rayos. Sí, les dije. Los compas están en el punto. Ah, no. Ya se cambió. Así que vamos para allá. ¿Cómo? ¿No lo maté? Ok. Pensé que sí. Pero parece que no. Vamos de nuevo. Ok. Gracias, compañero. Podría meter las púas si me llego a acercar lo suficiente. Metemos púas. Oh. Sí. Ok. Ok. Estamos bien. Wow. Mi puntería es increíble. ¿No creen? Bastante maravillosa. Ahí está. ¿Lo maté? ¿Lo maté? No. No, no lo maté. Pensé que sí, pero no. Ok. ¿Quién? No sé quién está disparando. Ah, ya lo vi. Venganza. Podemos movernos al siguiente punto. Vamos a ver si asoman. No. Podría ir por acá, cierto. Por la espalda. Bueno, tenemos el punto. Así que... Hoja sombría. Sí, pero de compañero. Genial. Amigo, ¿qué no sabes que estamos jugando punto caliente? Tienes que ir al punto. No te tienes que quedar campeando ahí. Sí. No entiendo los enemigos, la verdad. Ah, pero bueno. Digo. En fin. Ellos están con sus snipers. Matando a largas distancias. Ahí está. Perfecto. Listo. No lo sé, vamos a ganar nosotros. Pero, ¿sabes? Se me hace... Una victoria un poco meh. Porque los enemigos no están yendo por la labor de ir al punto. Cuidado con los snipers. Guau. Me protejo de uno y aparece el otro. Así que, en fin. El punto es acá. ¿Sabes? Podría simplemente seguir la partida, ¿sabes? No ir al punto e ir por ellos. Porque de cerca... En teoría. Y mucho, mucho en teoría. Tengo las de ganar. ¿Sabes? A menos que me aparezca un bot con una haka. Y me mate, ¿verdad? Pero... En teoría. Y como concepto. De cerca, yo gano. Y bueno, también ganamos la partida. Ok. Vamos a ir con la siguiente. A ver si es un poquito más... Con más acción, ¿no? Siguiente y última partida. En el nuevo mapa de Reclime. Vamos a darle mucho a este mapa. Sé que lo traigo en muchos videos. Pero como es la novedad. Y es un mapa pequeño. Así tenemos una partida un poquito más movida que la anterior. Así que, vamos a darle. Algo que quería comentar. Es que, bueno. La arma que nos dieron en este evento. ¿Saben? Es la Cordite. Un arma que también dieron en el pase de batalla. Así que... Creo que hubieran cambiado el arma que nos daban como recompensa. ¿Sabes? Si nos estás dando una en el pase de batalla. Darnos otra en un evento de la misma temporada. Como que no, ¿verdad? Cámbiale mejor, ¿no? Pero, bueno. Son cosas mías. Creo que hubiera sido mejor otra. Hay armas que no han dado algún camuflaje como recompensa. De ningún modo. Así que, bueno. Simplemente, simplemente es eso. Pero hay variedad, ¿no? Eh... Sentinela. No se preocupa. Oh, no. No traigo. No traigo. No traigo lo que hace falta para destruir eso. En fin. Vamos de nuez. Ok. ¿Cómo me mató? Permítame que quiero ver la killcam. Ah, ok. Porque en mi cámara yo estaba atrás del muro. Eh, no, ya saben cómo es este juego, ¿no? Que tiene sus errores. Y se me fue. Tenemos UAV. Vamos a ponerlo. Y... Fuas. Listo. Para que no se saque... Una racha alta. Hay gente por arriba de mí. Eh... No. Vamos a... Por ellos. Adiós. Adiós, Ghost. Estás muerto como en el cómic. Eh... Por aquí había otro. Eh... Sí. No. Es compa. Hispana. Es compañero. No. Soy muerto. Aquí está. Vamos de nuevo. Muerto. Muerto. Eh... Vamos, 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 vamos. Quería ir con el men del escudo que tanqueara un poquito. Pero no fue... No fue así. Mmm... Están arriba. Creo. No lo sé. Ahí está. Ese enemigo ha batido. No, 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 no. Demonios. Sacaron un chopper. Aquí está. Genial. ¿Vieron eso? Que a ese enemigo que le disparé... No maté, pero le disparé. No le... No le dio el drone. Pero si hubiera sido para mí... El drone me... Me... Me sigue... Mágicamente. O sea, teledirigido. Yo soy un imán de drones. Creo que... Creo que eso ya lo saben de sobra. Eh... ¿Quién me dispara por la espalda? Recarga esto. Viendo por aquí. Esta partida sí está... Sí está siendo más frenética, eh. Eso que ni qué. Aquí no disparas, Ghost. Ahí está. Así que... Esto me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos. Por la espalda. Genial. Esto. Y vamos a lanzar esto también. No le dio nada, eh. Lamentablemente. Me voy a volver a ir por aquí. Porque... Fue muy buena. Se acabó. Ok. Una partidita rápida. Aquí en este mapa. Victoria. ¿Y qué me dicen ustedes? Acerca de... De esta arma. ¿Ya la consiguieron? Que, ojo. Ya no se puede conseguir. Por el que el evento ya terminó. Entre comillas. Y bueno. Ahorita les explico esto. Como les dije. El evento ya terminó. Pelea por la humanidad. Como ven. Ya se acabó. Entonces. Si ustedes no la pudieron conseguir. Desgraciadamente. Ya no la van a poder conseguir. Aunque. Si nos vamos a marcador. Aquí dice que todavía va a durar 5 días más. O por lo menos esto. Que no sé cómo se ganan puntos. Para tener la recompensa. De esta otra arma. Permítanme. Que es la... Eco. Así que... Pues cuando no las den. También voy a tener un video con esta arma. Así que déjenme en comentarios. Si fueron del equipo ganador. De Atlas. O por su parte. Eligieron a Cordis Day. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Célula.